Buenas tardes. Rezo de vísperas. Oración de la iglesia al caer la tarde. Correspondientes al jueves 11 de marzo de 2021. Tercera semana del tiempo de cuaresma y tercera del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Señor, la luz del día ya se apaga. La noche va extendiendo sus tinieblas. Alumbra lo más hondo de las almas en este santo tiempo de cuaresma. Conoces nuestra vida y nuestra historia, y sabes que también hemos pecado. Por eso hacia ti nos dirigimos, confiando que seremos perdonados. Unidos con la iglesia recorremos la senda que nos lleva hasta el calvario, llevando en nuestro cuerpo tus dolores, sufriendo lo que aún no has completado. Escucha nuestra voz, amado Padre, que junto con tu Hijo Jesucristo, enviaste tu espíritu a los hombres, sellando con tu gracia sus destinos. Amén. Antífona. Que tus fieles, Señor, te aclamen al entrar en tu morada. Salmo 131. Primera parte. Promesas a la casa de David Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor, e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso. No daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Efrata. La encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada. Postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala. Que tus fieles te aclamen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Que tus fieles, Señor, te aclamen al entrar en tu morada. Antífona. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Salmo 131, segunda parte. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos, por siempre, se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido bendeciré. Bendeciré sus provisiones a sus pobres, los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala, y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Antífona. El Señor le dio el poder, el honor y el reino. Y todos los pueblos le servirán. Cántico de Apocalipsis. El juicio de Dios. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder, y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios, día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida, que temieran la muerte. Por esto, estad alegres cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor y el reino. Y todos los pueblos le servirán. Lectura de la carta del apóstol Santiago Vivid sometidos a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, lavaos las manos. Purificad vuestros corazones, gente que obráis con doblez. Humillaos en la presencia del Señor, y él os ensalzará. Responsorio. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico. Antífona. Levantó la voz una mujer en medio de la gente, exclamando, Dichoso el seno que te llevó, y el pecho que te alimentó. Pero Jesús respondió, Dichosos más bien, los que escuchan la palabra de Dios, y la conservan. Cántico de María. Alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levantó la voz una mujer, en medio de la gente, exclamando, dichoso el seno que te llevó, y el pecho que te alimentó. Pero Jesús respondió, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios, y la conservan. Preces. Oremos a Cristo, el Señor, que nos dio el mandamiento nuevo de amarnos unos a otros, y digámosle, acrecienta Señor, la caridad de tu iglesia. Maestro bueno, enséñanos a amarte en nuestros hermanos, y a servirte en cada uno de ellos. Acrecienta Señor, la caridad de tu iglesia. Tú que en la cruz pediste al Padre el perdón para tus verdugos, concédenos amar a nuestros enemigos, y orar por los que nos persiguen. Acrecienta Señor, la caridad de tu iglesia. Señor, que la participación en el misterio de tu cuerpo y de tu sangre, acreciente en nosotros el amor, la fortaleza y la confianza, y dé vigor a los débiles, consuelo a los tristes, y esperanza a los agonizantes. Acrecienta Señor, la caridad de tu iglesia. Señor, luz del mundo, que por el agua concediste al ciego de nacimiento el poder ver la luz, ilumina a nuestros catecúmenos por el sacramento del agua y de la palabra. Acrecienta Señor, la caridad de tu iglesia. En un momento de silencio, presentamos al Señor nuestras intenciones. La caridad de tu iglesia. Todo esto, Padre bueno, y lo que sabes necesitamos, te pedimos los remedios por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Concede la plenitud de tu amor a los difuntos, y haz que un día nos contemos entre tus elegidos. Con el gozo de sabernos hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Te pedimos, Señor, que cuanto más se aproxima la fiesta de nuestra salvación, con tanta mayor fe nos preparemos a celebrar el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.